La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor Y lo conduce muy a su modo Ese compadre David Montemayor Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3 Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3 Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México Nuevo producto Cuerdas de la marca M3 De acero inoxidable y de bronce Para tu bajo quinto Cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación Para pedidos a los teléfonos de contacto Dormí muy mal la noche, pero me emparezco primeramente A ver, esto no es sol Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido Porque no vienes en donde estás Qué bonita canción, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Sí, esa La grabé con el disco número 7 ¿7? Número 7 de disco Diza Y me la grabó Ramón Ayala Ramón Ayala sí, sí la grabó ¿Fue el primero que me la grabó? Yo estaba bien seguro que la había ido con Ramón Ayala No recuerdo quién andaban en la voz Eliseo o Tony Sauceda No, Tony Sauceda o Eliseo Se meca Eliseo Eliseo Robles Sí ¿Por qué no vienes? Sí, este me Yo la grabé en el Como en el séptimo disco Mío ya Oh, qué chulo Pero ellos me la grabaron Y Fíjese, y fue un buen gancho Porque es una canción muy pegajosa ¿Y? O sea, de lo que sea A pesar de que la música norteña La consideran alguna sencilla Esta canción es bien pegajosa Pegajosita, sí Y me acuerdo cuando yo la compuse Fui a ver a San Nicolás A Ramón Ayala Ya Platicando con él Me dijo Héctor, este ¿Tiene canción? Sí tengo Dijo Busca una rancherita Para que nos dé Hombre, o compóngala Vámonos Pues cuando venía el camino Empecé a componerla Y allá A la casa Y ya Y todo Y una cosa Me queda cuando vivía Todavía en San Nicolás allá Sí La vivía todavía Y no La arreglé Y luego ya se la llevé Y sí, le gustó O sea, surgió al vapor En el trayecto Que se le pidió Sí Qué bárbaro ¿Por qué no viene así? Una rancherita Así Todo el llanto De mis ojos Se ha secado Y ya no puede Le digo La flemita ¿Tú sabes por qué? Eso me pasó el agua Ahí está Porque no ha dormido uno bien Sí Es clave eso El dormir Dicen que Entre más dormamos Más Duramos más en la vida Es mejor Y la voz Olvídese Se descanse Bueno Todo el llanto De mis ojos Se ha secado Y ya no puedo Llorar más Ahí está, ¿verdad? Ay Barrio Pobre En qué tú no está Usted que es un experto Es en re En re Esa es una canción Que le queda A todo el pueblo de México ¿No? Y me desprecias Representa mucha gente Y esa canción No es mía Esa de quién es Esa es Me acuerdo que Es un canción De Reynosa Me acuerdo que Ya tenía yo El primer disco Y andaba yo Iba a las radios Allá y todo Vamos diciendo Y entonces Él Este Sabe lo que hizo Me conoció Allá Así nomás Por la radio Y todo Se vino Desde Reynosa Allá a la casa Allá donde Vierta a casa Ok Y me dijo Oye le traigo Esta canción Dijo Quiero que me la grave Y ya Me la enseñó Y sí Se me hace muy duro Me desprecias Porque vivo en barrio Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes Que la herencia Del destino No he podido conquistar Y dije No Sabes que Para darle El sabor Y el ritmo Entonces yo le puse El El balseadito Y más Yo se la Sí la Más digerible la letra Sí se la arreglé A él No La convirtió En una obra de arte Y me decían ¿Por qué no pudiste Música A tu nombre Y el nombre de él No Una coautoría ¿Eh? Una coautoría Sí Sí Porque pues Él era Otro tipo de música Y todo Tú le arreglas Todo eso No Le dije No Se la puse a él No Encantado Si le grabé Irras a Dios Un numerazo Muy bueno Fíjese que eso Pasaba mucho antes En el caso ¿Usted conoció A Reynaldo Martínez El Gallero? Sí ¿Cómo no? Me platicaba a mí El señor Eliseo Robles Un saludo Para el señor Me platicaba a Eliseo Que él le arregló Muchos corridos A Reynaldo A Reynaldo Que todos los de Ramón Ayala El Federal de Caminos Este Infinidad De corridos Que grabó Él se los arregló A Reynaldo Y él no puso Ninguna Cautoría Cautoría Sí Y sí es válido ¿No? Porque usted Le dio la Sí, cómo no Le dio la base ¿No? Por así decirlo Le dio la base Sí Sí Yo a Reynaldo También le grabé Se me hace que Unas dos o tres canciones El Gallero Sí También me buscaba Yector El Gallero Creo que tiene Demasiados temas Dentro de la música Sí Muchos Sí Yo le grabé a él Bendito Dios Y le grabé Muchacho A Benito Bazano Otro muchacho De aquí Le grabé a varios Sí No, no Y pues La mayoría Pues Temas míos Porque canciones mías Quiero ver tus ojos Deje mis padres Dos enamorados Ven a mí Tu imagen La papa El juramento ¿Por qué no vienes? Todo eso Esa es la de Quiero ver tus ojos Fue su primer tema Que usted compuso El de Quiero ver tus ojos Sí Fue la que le digo Que yo la compuse Antes de que yo grabara Antes de que usted se dedicara A grabar A grabar Sí No sé si me habían grabado El Paloma y el Gorrión Ya que otro niño Canciones Pero yo la compuse Y la dije ¿Y sabe Cómo la compuse? Andábamos de novio Yo y mi esposa Y ella Pues allá de Sombritío Donde yo soy Entonces Iba yo a verla Cada 15 días Yo trabajaba En Trailer de Monterrey Órale Iba Yo tenía un carrito Un Chevroletito Viejito Órale Y me iba en ese Y entonces Me acuerdo que me iba El sábado saliendo De aquí Salía a la una y media De la tarde De la tarde Y me iba Llegaba allá La metía el sol Y al siguiente día Era cuando nos veíamos Ok Ahí en la placita Sí Ahí desde las Hay que cuenta Como a las Cuatro de la tarde Que ha bajado Un poquito el sol Y hasta las seis Seis y media Órale Era lo que nos veíamos ahí En la plaza En la ralea Y todo uno ahí Platicando Y me acuerdo Que me dijo Ella Ya teníamos No sé Si algunos Pues algún Algún año Ya de nuevo Algo Y me dijo Quería decirte algo ¿Qué cosa? Que me van a llevar Para el otro lado Ya Su papá Tenía pasaporte Dijo Mi papá Y no sé Si uno O dos hermanos Estaban allá Y había otros Que dijo Va un hermano mío Y mi papá Y me llevan a mí ¿Para dónde? Para California Ay caray ¿Y cuándo se van? Una semana más ¿Y cuándo vienes De allá? Pues no sé Si sea Seis, ocho meses O más Hijo de la jodida ¿Iba para largo? ¿Para largo? Pues bueno Ni modo A pura carta Y así Dije No se va a hacer Entonces cuando Que ya me iba Que ya nos pedimos Se fue ella Fui yo a la casa Ya le dije a mi mamá Mi papá Mi mamá Más que todo Que ya me iba Al oscurecer Y agarré mi carrito Y vámonos Me fui Pues ahí En el camino ¿Dónde iba? Empecé Ahí ya Ahí cuenta Que se iba Y así Y ahí Quiero ver tus ojos Quiero verlo ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día Regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Me paraba Y pum 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 Se anotaba Y tenía una grabadocita Yo Sí Todavía Ahí Hay cuentas De sombretío Pasando la cuesta Y digo La cuesta no La Son cuatro kilómetros A la presa Y más adelantito Ya me operé La primera vez Y así Y ahí voy Más adelantito Otra vez Quiero ver tus ojos Quiero oír tu voz Y me paraba Y ahí Y ahí voy Llegando a la carretera Ahí voy Y me acuerdo Que subiendo La cuesta Mamulique Que iba para Sabina Subiendo La cuesta En lo último Ya me acuerdo Que me paré Y ya di cuenta Que se iba Y pues me hacía A mí un desprecio Ya sufrí bastante Por quererte a ti Y con tus desprecios Me haces infeliz Y luego Dame tu cariño Para ser feliz Y si no regresas Para qué vivir Si estaba muy deprimente Esa canción Le quitaba Y le ponía Y le ponía Y hasta que Cuando llegué Pues allá Acá a la casa Ya me acuerdo Que ya Anoté Y ya En un día Me ponía A darle Con la música Y todo Y la arreglé Y dije Si un día grabo Voy a grabarla Lo mismo Dejé mis padres También Dejé mis padres También Encerra también Eso que usted Los tuvo que irse De su familia Sí También Sí Dije Si un día grabo Yo voy a grabarla Y así fue Y fue un numerazo Buenísimo Dejé mis padres También Exactamente Hizo película Pásele ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien Aquí estamos Vamos a Empezar a grabar Empezar a grabar La entrevista A ver 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 Mi hijo Y mi esposa A ver Aquí estamos Vamos a grabar Yo fui que le había Olvido aquí Con el carro Que lo quieren comprar Ah Ya Ahora Quiero ¿Cuánto pide por él? Dice Vamos a hacer ¿Usted qué edad tenía? Cuando escribió esa canción Como uno A ver Yo andaba de novio Y me casé De 28 años Tendré algunos 26 años Bueno Yo estaba un poquito Ya crecido En la cuestión Sí De edad A ver Sí Porque cuando A ver Mi esposa tenía 20 años Cuando comenzamos Yo tenía 24 24 años O sea Apenas tenían como Dos años de novios Algunos Sí Algunos dos años O menos Por ahí ¿Usted se imaginaba En ese momento De que se iba a ir A su novia A Estados Unidos Y él le iba a ver Que no iba a volver Dijo ¿Quién sabe? Y se consigue otro galán Y adiós Sí Y a pura carta Pura cartita Es lo que Sí Yo estaba allá Con una tía Me acuerdo Y él le decía Las cartas Y así Le sufría Y lo voy a comprar Acá en Escobedo Un terrenito Y pues a fincar Sí Pero si hubo después Un reencuentro Con su actual esposa O sea En este tiempo De que se separan Como que Usted la veía A lo lejos O pura carta A pura carta ¿Durante cuánto tiempo? Pues Duraría casi Como unos ocho meses Ocho meses Sin poderla ver A pura carta Pura carta Fíjese Ya yo nomás Arreglé varias cancioncitas Así Pero esa fue especialmente Hay cuenta para ella Y antes de Quiero Ver Si compuso más temas Sí Ok Sí tenía ya muchas Tenía ya algunos Veinte temas o más Ya estaba componiendo Sí pues ya me había grabado El Palmo de Correón Me ha grabado Los Javilanes Los Javilanes Juan y Salomón Juan y Salomón Tremendo grupazo Sí me han grabado Oye Oye Pájaro Pájaro No se deja Qué raro Sí Habían grabado Sí Y no me acuerdo Si Si me ha grabado También este El compadre Lorenzo No me voy a separar Unas canciones Que quería él Así es La de Rojo Amor De las brasas desprendidas Del fuego de la pasión Unas chispas encendidas Quemaron mi corazón Esa es Rojo Amor Órale De mi amor puro y sublime Quedaron solo las huellas Del llanto que me redime La tristeza de no verte Rojo Amor Amor candente Que por desgracia o por suerte A la ilusión diste muerte Qué bonita canción Pam, 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 pam ¿Eso es un bolero rítmico? Un bolero rítmico, sí, bonito Órale Por ahí me comentó un compañero ahí en la barabata Que por qué usted no grabó boleros ¿Sí grabó boleros? No, nomás algunos dos o tres, muy pocos, no Muy poquitos Porque no, yo sentía que no me cuadraba bien Ok Me gustan más las balseadas Las, pum, y las corriditas Las corriditas, sí, cierto Sí Y sí, boleros más que había algunos Si acaso unos tres boleritos Ok, por el tema de que el tiempo no es diferente El tiempo lo mismo de que ¿No? Y en la ranchita no, pum, tum, 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 tum El barrio pobre, pues todo, así, igual Así es ¿Sí? Muy diferente Bueno, déjame preparo porque tengo que guardar este poquito ¿Mande? Déjame, déjame preparo para así comenzar al bien Esto fue una, una, una entremesa En lo que comenzamos Ándele, ahorita comenzamos nomás, este, platicando, ¿verdad? Sí, claro, sí, todo bien Todo bien, bueno, ok Bueno, pues vamos a comenzar poquito a poquito Yo procuro darle una cronología de hechos, ¿no? De cuando usted empezó en la, en la música, donde nació, si tuvo hermanos Tuvo todo, ahí, vamos a hacer poquito a poquito Ah, bueno Para sacar toda esa información Bueno, ahí está Igual póngase cómodo, póngase cómodo Sí, ahí estamos Ok, ahí está Muy bien El micrófono, aquí está bien Sí, sí, lo pasé muy bien Y lo bueno que aquí no hay mucho ruido, está perfecto Está bien, ¿verdad? Acá donde yo pasa el camión, como es una avenida Sí, ¿verdad? Mucho Y Oye, ¿me pongo el sombrero o no? Como se guste ¿Cómo se ve el pelo ahí? ¿Se ve bien? Sí Como se sienta cómodo O me pongo el sombrero y luego me lo quito Sí, ambas son correctas ¡Ay! Listo Pues estamos con don Héctor Montemayor Una leyenda de la música norteña Luis, ¿verdad? David Montemayor David, David Montemayor David David, David Este, bueno Este, estamos aquí en su casa Como podrán ver Cambiamos la sede Aquí en San Nicolás Colonia El Roble, ¿verdad? Así es, El Roble San Nicolás Los Garzas Qué bonita Colonia Sí, no, no Aquí en las puentes Aquí, todo esto es muy bonito Sí ¿Se han portado aquí bien los vecinos? ¿Se han portado bien? Sí, todos los vecinos Muy buenos vecinos Todos, ¿no? Olvídese yo Estoy muy contento con todos, ¿eh? Mucha gente lo ubica Cuando yo publiqué el video ¿Se acuerda del carro que grabamos aquí en su cochera? Oh, sí Mucha gente se acuerda mucho de usted, don Héctor Y dice, no, muy buen vecino Y lo recordamos mucho ¿Ah, sí? A don Héctor, sí Ah, qué bueno Sí, lo mismo en San Nicolás Allá cuando Pues vivían Por la calle Bustamante Sí Sí, en San Nicolás Los Garzas Ok ¿Verdad? Así es Sí, así es Aquí es El Roble Aquí es El Roble El Roble El Roble, sí es Así es Oiga, don Héctor Primero que nada ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Héctor Montemayor Cisneros Cisneros Cisneros, sí Órale ¡Ay! Familia Montemayor Así es La familia Montemayor ¿Su papá cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Genaro Montemayor Peña Genaro Montemayor Peña En paz descanse Así es Y mi mamá Paulita Cisneros Garza Garza Así es Ellos originarios De Sombreretillo Mi mamá De ahí de Sombreretillo Y mi papá De un pueblito Pues un poquito más Acá de Sombreretillo Se llama El Ébano Órale Sí, municipio de Sabina Hidalgo Todos ahí ¿Familia numerosa? O sea, ¿tuvieron varios hermanos? Eh, fuimos ¿Usted? Sí Fuimos Nueve hermanos De mi hermano, sí, ¿verdad? Sí, de usted Sí, ¿verdad? Nueve O sea, ¿con ustedes son nueve o son diez? Se me hace que son diez Son diez con usted Sí, somos, este, a ver Tres, cuatro Sí, somos cuatro Y mujeres también Son cuatro o cinco Y un hermano que perdimos ¿Puedes cambiar su hermano? Sí, sí, él Él nació Este Uno de los Una de las niñas Creo que nació Malita Y murió En la misma Cuando nació Y otro hermano que Murió ya de algunos Veintitantos años Estaba un poquito mal Muy joven Sí, éramos diez Sí ¿Y usted fue el del medio El más chico O el más grande? El mayor ¿Usted fue el mayor? El mayor Porque ¡ay, ay, ay! O sea, usted Usted ponía el ejemplo en la familia Por ser el hermano mayor Sí, por ser el mayor Así, una cosa y otra Y no, hombre Pues a trabajar allá mismo En Sombreretillo ¿Qué tal el pueblo de Sombreretillo? ¿Qué es lo que se da ahí? En Sombreretillo Bueno, pues este Pues la gente es campesina Muchos tienen ganado Cabras, puercos De todo Y la siembra de la labor También Hay muchas Labores ahí que siembran Y Hay otra parte Donde hay muchas Como Aguacate y todo ¿Verdad? Hay ahí Sí De todo ahí en el En el pueblo En el pueblo Y Es bonito Para mí ¿Y ahí en Sombreretillo Es chiquito o es grande? No Pues son Tres calles nada más Ah, es chiquito La calle principal Que comienza Y luego A un lado una Y al otro lado otra ¿Verdad? Pero la principal Sí, sude hasta Mero arriba Las otras Ya quedan un poquito Por lo mismo De que hay loma Y todo ahí Y ya no 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 se alcanzan a Todas las tres Derechas no Pero sí Cuando comienzan Comienzan las Tres parejitas ahí Ok Y es un pueblo Y es un pueblo Agricultor Por así decirlo Sí Agricultor Y pues de ganado También De ganado Comidas típicas Que se acuerde de su rancho Comidas típicas Ay, ay, ay Pues no hombre Primeramente El jarrito de frijoles Que no fallara En aquellos años Qué bonito Pero sí Este Me acuerdo que Pues mucha gente Que tiene cabritas Mataban sus chivitos A comer La barbacoa También De pozo De ganado De pozo Exactamente De pozo ¿Verdad? Y el chicharrón De puerco Porque matan Puerco también Pero sí No Muy bien Siempre como quiera Había comida ahí Ok ¿Su papá A qué se dedicaba? Que usted recuerde Mi papá Pues como tenemos Este Teníamos cabras Y labores Pues Hay cuenta En el tiempo De agosto Septiembre A sembrar Las labores ¿Verdad? Claro Y ya después Pues a levantar La cosecha Que el elote Y que El frijolito Y todo Y teníamos Las cabras Pues también A cuidar Las cabritas Claro Sí, todo eso Y cabras Y vacas también Ok La patubos Sí, verdad ¿La vida de rancho Era difícil O cómo la considera? Pues un poquito Difícil Sí Porque pues Uno Este Es un poco difícil Sobre todo Lo económico ¿No? Que de repente Sí, lo económico Sí Hay altos y bajas Sí, se baja todo Y Pero sí hay que Trabajarle Y sufrirle Pero eso Eso a uno Le sirve Para el día Que ya Llegas a otro Nivel O algo Que ya Que te Puedes estudiar O algo Ya vas cuidando Un poquito más Sí Porque no quieres Volver Allá Otra vez Sí, porque Gracias a Dios Como quiero Uno Ahí tenía Las cabritas Tenía todo eso ¿Verdad? Puercos Puercos Sí, me acuerdo Que papá Hubo veces Es que Yo ya tenía Algunos 15 años Y me mandaban Con el señor De las Camioncito A vender los puercos Aquí a Monterrey Vámonos Yo para saber Cuánto era Lo que pesaban Todo eso Yo me venía Sí Desde los 15 años Se empezó a trabajar 15 años Se empezó ya a trabajar Con su papá En el rancho No, sí En el rancho Desde más medianos Todavía más Sí, más A sembrar Me acuerdo Cuando papá Andaba con el grado Uno sembrando Sembrando Y ahí El frijol El maíz Sí, ¿verdad? Esperando que Llegaran los celotitos Para comer Se comentaba mucho Don Héctor Que entre más hijos Tuvieras Pues mejor, ¿no? Para que te apoyaran En el rancho, ¿no? Entre más Entre más hijos Tuviera la familia Ah, sí, cómo no Pues qué mejor, ¿no? Sí, cómo no Uno y otro Y otro Y no, hombre A cuando acordábamos Nos acostaban ahí Todos seguiditos Y contaban los medianos De unos Que de seis años De cuatro De tres De dos Ahí, ¿verdad? Órale Y los papás También pegados allá Órale Pero bendito Dios Este Fue bonito Porque Pues no lo olvidas Y Y has Sabido de una cosa Y de otra Don Héctor ¿Cuándo comienza ya Su vida Digamos Fuera de Sombreretillo? ¿Cuándo lo Lo abandona? Sombreretillo Yo ya Yo las primeras salidas Que me vine Se tendrían Algunos Catorce Quince años Claro Sí, me acuerdo que ya Y empezaba yo allá A componer versitos ¿Verdad? Y Pues que Las cantaba Poquito ahí ¿Verdad? Ajá ¿Verdad? Y me acuerdo que Compré una acordeoncita Pero pues no La acordeon No la Tocala Pero Cuando llegué Acá a Monterrey Y después Trabajar un tiempo Sí Compré mi primer Guitarrita Ok Y yo mismo Empecé A saber los tonos Para poder Cuadrar las canciones Y darles el tiempo Y todo Eso es clave Sí Sí, así es Y empecé Podría componer Las canciones Cuando llegué Acá a Monterrey Mejor Primero trabajando Y luego ya Viendo Había programas De radio Y cuando había Modo Ibas a A ver Todo eso Programas de radio Que a la T A la T grande A la T grande Y con Con Rómulo Y con otros Que había ahí ¿Verdad? Vicencia Ávila Rubí ¿Verdad? Entonces Este A los aficionados Así fue Muy buenos programas Muy buenos programas Y me tocó empezar a ir Y ahí empecé A conocer grupos ¿Verdad? Que empecé A ofrecerles Ya mis cancioncitas Sí Porque ya Empecé Yo creo que Así cuadraditas Y luego ya Una persona ahí Que conocí ahí Que dijo Mándalas a registrar Dice Porque muchas veces Te las pueden volar Dijo Sí Si ocurría eso En aquellos tiempos Y así fue Entonces Ya Bien cuadraditas Bien centraditas Y empecé a mandar A registrar Las canciones ¿Verdad? Tuvo que enseñarse A registrarlas Porque si no Se las robaban Sí Así me tocó Y Me siento de veras Muy Muy contento Porque los primeros Que me grabaron Fueron Tremendos Devilanes De Juan y Salomón Tremendos Devilanes Sí ¿Cómo se llamaba Esa canción Que les grabó? Se me hace que fue la de Vivir y sufrir Vivir y sufrir Sí Vivir y sufrir Y luego El palomo y el gorrión La otra canción La de ¿Por qué me ocultas? ¿Por qué me ocultas? ¿Por qué me ocultas? ¿Pas que preguntas Si te quiero todavía? ¿Pas que preguntas Si me vas a abandonar? Así es Y También el gorrión Sí Oiga Don Héctor Ahí en Sombreretillo ¿Se oía la música? Se oía la radio La pura radio La pura radio Sí Y ahí en su ambiente No había músicos Que se acuerde Sí Había ahí Había un grupo ahí ¿Verdad? Pero pues Había un muchacho Que tocaba también La acordeón De mi edad Sí Sí Primo Román Su papá Mi tío Nino ¿Verdad? Y otro hermano mayor Y otros primos Tocaban Y tocaban muy bien ¿Verdad? Así es Pero pues Uno no tenía chance De que ensayar Con ellos No nada Nada Cada quien Cada quien su rollo Su rollo Ok Y yo pues Empecé a tratar De componer mis cancioncitas Y ya me vine acá Y empecé a ofrecerlas Ok Y así de que Y para mí fue una cosa Pues muy bonita Cuando me grabaron La primera canción Y luego la segunda Y luego este Me acuerdo que Pues buscaba yo Si podía grabar Y no Pues que no No había oportunidad No No había modo Y en alguna parte Me dijeron No pues Te compone Pero pues ¿Quién le va a comprar Sus discos Si no lo consten Como cantante? Eso es cierto Sí Me dijeron Y no me dan chance De grabar Sí Y entonces Este yo me acuerdo Que me rimaba ahí Y fui a los aficionados Ahí con Rómulo Yo Me acuerdo que Fui y dije No Voy a anotarme ahí Y ya canté una canción Hay una ranchera Y quedé en segundo lugar En segundo En segundo lugar Así O sea Era por premios Por lugares Sí Lugares Llegaba Por decir si eran No sé si Ocho Concursantes O sea Ahí Entonces Me acuerdo que Cuando yo Ahí participé Iba un dueto De muchachas Sí Y ya sacaban El primer lugar Bueno Iban más muchachos Todo ahí En el primer lugar Y ahí me tocó El segundo lugar Que saqué Amos Para mí fue muy Muy bonito ¿Verdad? Y entonces Después quería Volver a ir Y me acuerdo Que me dijo Señor Rómulo Que A quien yo Lo estimo mucho Y lo recuerdo Con gran afecto Me dijo Es que Ya participaste Y ya no puede El mismo Ya no puede participar Órale Me dijo Y así a otros Entonces Compuse una canción Para los aficionados Y fui Y se la enseñé No Ya me metió Como Como invitado Vámonos Ya no a participar Ni nada Oiga Y pues Para mí fue muy bueno Le abrió las puertas La cancioncita Que los compuso ¿Eh? Le abrió las puertas Al lugar Sí La canción De que De que El programa Sí Esa canción En mi pueblo Me dijeron Que cantaba yo Muy bien Que viniera Aficionados A cantar A Monterrey Vámonos En casa Me preguntan Muchacho ¿Qué vas a hacer? Muy contento Les contesto Voy para la XCT Llegué Llegué al sitio Mencionado Y enseguida Me alisté Y con un pequeño Ensayo Preparado Yo quedé El conjunto Que tocaba Tocaba Con devoción Que en ese mismo Momento Se me alegró El corazón Aficionados Del campo El programa Comenzó Todos estaban Por lista Y el segundo Me tocó Cuando tocaba Mi turno Rómulo Me preguntó Dígame ¿Cuál es su nombre? Dígame ¿Dónde nació? Mi nombre es Héctor Señor Me apego Montemayor Y en ese mismo Momento Se me alegró El corazón Aficionados Del campo Un programa Sin igual Y se despide De ustedes Un amigo De verdad ¿La grabó O no la grabó? No la grabé Pero la cantaban Vivo ahí Con Rómulo Se la canté Ahí en esa vez No, pues todos Olvídate Se quedaron Asombrados Sí Y entonces ya después Lo que hice Que donde trabajaba Aquí en Monterrey Junté dinero Y poco a poquito Dije Voy a ver Cuánto junto Y me fui A una compañía De discos Claro Que si me daban Chansa de grabar Y pues me han dicho Que no Dije ¿Cuánto me cuesta Un Pues un disquito Quiero de dos canciones Como un recuerdo Para mí Conservarlo Y entonces Me dijo tanto Era un chalana Pero está bueno Dijo Nomás búscate El grupo Que te acompañe Y tú me dices ¿Cuándo grabas? Vámonos Y así fue Grabé el Primer disquito Sencillito Un 45 55 ¿Verdad? Con el grupo Y allá andaba yo En la radio Llevándolo 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 Y así Y empezaba A oír tantito Y dije No, ahora voy a Grabar otro Por diferente Y fue cuando ya Dije Busqué otra compañía Y también Yo ¿Cuánto cobraron allá? No, pues me cobraron Tanto Bueno, yo también Te cobro eso Y tú ¿Con quién Quiero grabar? No, pues que quiero Grabar con Con el mariachi Pero sin violines Y con sordinas Las trompetas Y en lugar de los violines El acordeón Y así Se me ocurrió a mí Diferente sonido Diferente sonido Y grabé Otras dos canciones Y que comienza A oír uno más fuerte La de Mi deseo Más grande Es tenerte Adorarte Con el corazón Pesó fuerte Y fue cuando ya Yo conocí A Don Domingo Chávez Que fue cuando Él ya me habló Si yo no tenía Compromiso Con las gradoras Que se me iba a agarrar Con él Y así fue Dije No, no tengo Yo pagué estos discos Y ya fue cuando Me fui a grabar Con él Oye, don Héctor ¿Qué compañías Eran las con las que Usted pagó su disco? ¿Cómo se llaman Esas compañías? Discos de LV Le pagó a Don Basilio A Don Basilio Ese es uno ¿Y el otro? Ese eran Discos del Topo Del Topo De Baldo Vámonos ¿De El Topo Chico? Sí, sí Bueno Estaban ahí Por el lado De Colón Y cerquita De Un tal De autobuses Ahí pegaditos ¿Y grababan En estudios De ellos O con Cadena O con quién iban? No, se me hace Que fue Uno de ellos Se me hace Que fue en Cadena El de DLV, ¿no? Sí, DLV Sí, en Cadena Con el ingeniero Cadena Sí Y no Esa de la del Topo Esa donde vino La de Mi Deseo Y 12 No, hombre Empezó fuerte Fue cuando ella me habló Con el Topo Pero primero fue con Basilio Le pagó el disco Y le daban un tiraje De copias O algo así Sí, me daban Por decir No sé si Basilio me dio Como unos Unos 100 discos O un poquito menos Me dio Y yo me empecé A todas las radios Y ahí los Todas las radios Y empecé Y empecé Y empecé Verdito Dios ¿Verdad? Es más Agarraba el camión Y me iba Para Zacatecas Y yo Lo así También Se aventaba el viaje Yo mismo así Y iba también A las radios También A las radios Y me dejaba el disquito ¿Y si lo reproducían de repente? ¿Mandé? ¿Si lo reproducían en la radio el disco? Sí Y me acuerdo que agarré también acá por la de De Reynosa En todas partes de ahí Y dejaba el segundo disquito ¿Verdad? El Topo Sí Y cuando ya Que grabé yo El primer disco Acá en En la compañía Diza Con Don Domingo Entonces sí Ahí sí Y iba yo Pum, 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 pum Y me acuerdo que Me fui hasta México Un Cuando recién que salió En la noche Como a las Nueve, diez de la noche Y amanecí en México Y de ahí me iba a buscar radio Con la de Quiero ver tus ojos Esa sí fue Y empecé a acomodarla allá Y llegó Esa canción Tuve la suerte Que llegó a estar hasta en cuarto lugar En la capital de México Vámonos O sea, sí Llegó al rango Sí Y luego acá por Reynosa Todos lados No, hombre Muy Muy fuerte Estuvo esa canción Qué chulada Muy fuerte Ahí le va la pregunta Cuando Cuando Domingo Lo encontró ¿Fue porque ya estaba sonando El 45 del Topo En radio? Sí, ya estaba en radio ¿Qué le dijo Don Domingo? Porque la compañía Me imagino que era algo nueva ¿No? Disa era nueva Sí, Disa comenzaba No tenía mucho ¿Verdad? Entonces me dijo el compañía De mi mismo Si no tenía yo Compromiso O contrato con ellos Que si quería grabar Con él Ah, le dije Sí, cómo no Me acuerdo que yo estaba Trabajando en Estados Unidos Y ya le dije En un mes más Vengo Y ya grabamos Ah, bueno Y fue cuando ya me vine Y grabamos las primeras Cuatro canciones Pero ya para La compañía Órale Sí Los enamorados La de Quiero tus ojos Ven a mí Y tu imagen Ok Fueron las cuatro primeras Ahí en En Disco Disa Con Párez Mingo Que fue un buen Que fue un buen comienzo Oiga Don Héctor Sí Este Cuando usted En esta etapa ¿Usted trabajaba? Y también andaba en la música O nada más Puro trabajo No, ya cuando saqué El primer Bueno, los primeros Dos discos Seguía trabajando yo Que yo pagué ¿Verdad? Claro Sí, pero ya cuando saqué El disco de Quiero ver tus ojos Y esas canciones Así es Yo dije Voy a dedicarme Bueno, a promocionar Este disco ¿De qué trabajaba Antes de todo esto? Ay, Diosito Trabajaba ya en Estados Unidos En la construcción Ahí Órale Sí, ahí en La Pala En el todo Bien difícil, ¿no? Sí, ahí trabajé Sí Cansado Ahí estuve hasta el 74 Casi como a fines del 74 Así es Porque fue cuando grabé El disco este Quiero ver tus ojos Los cuatro temas Sí Hasta el 74 Y ya Empecé a echarle ganas Ah, de cuenta Como de De septiembre Octubre Sí Que saqué el disco A moverle Y entró el año Y para una parte Y otra Y otra Y empezaron ya A salirme de chambitas Órale De música De la música Y se dio cuenta Que se ganaba Se ganaba bien Se ganaba mejor Que en el trabajo Pues sí También Porque yo Yo no sabía cobrar Sino que decía Oye, pues que Búscame Y una parte Que las primeras partes Fue a Capalado de Reynosa Así es Dos partes Matamoros Ahí Ahí Y ¿Cuánto? No, te vamos a dar Este, cien pesos Está bueno Cien pesos Poquito Sí No hombre, ahí voy Y luego ya empecé A subirle Y me decían Oye ¿Cuánto cobras tanto? No hombre ¿A qué cobra tanto? Y empecé yo a subirle Claro Sí, bendíos Pero en aquellos años Estábamos hablando ya de O de cuánto ¿Cuánto hace? Pero se metió de lleno A la música Porque ahorita Se me deja mucho Que un manager Y que yo te manejo Yo te cobro Aquí era todo por su cuenta Sí, por mi cuenta No, yo no tenía No tenía gente Que le dijera Nada Y acá dice Nada más Era pura venta de disco Sí, nomás Yo anduve también Ahí en la compañía Como un año Y Pasaste de un año También Con lo mío Y lo de Diza Me acuerdo que las rutas Ahí por lado de Reynosa Matamorro Río Bravo Ciudad Victoria El Mante Tampico Y luego de ahí me iba Tuzpan, Poza Rica Papanta, Veracruz Todo eso de ahí Dejando todo En toda la radio Y luego me regresaba Acá por Río Verde A San Luis De San Luis Matehual y todo Ok Y yo Sí Dejaban puro disco No era venta Era puro No, yo andaba nomás Dejando el material En la radio El mío Y en de todos los demás Toda la compañía de Diza Y cuando tenía Una semana libre O algo Me iba Que para Torreón Que para Durango Que yo mismo A promocionar Órale Sí O sea, como quiera Si se enfocó mucho En la música En este periodo Sí, porque yo Quería salir Claro Y bendito Dios Dice que tuve la suerte De que me empezaron a tocar En Durango Bastante En San Luis En muchos lugares Órale Cuando le hablaban Por un trabajo De concierto Pues usted ya tenía Su grupo Ya lo tenía armado O lo empezaba a armar No Yo casi Nomás decía No tengo grupo Allá me ponen Y así me ponía yo De acuerdo Órale Vámonos Que voy a cantar Pues del primer disco Sí Que quiero ver tus ojos De que mis padres Tu imagen Ven a mí Dos enamorados Del primer LP Tuvo que lidiar Con los grupos Que le pusieran En los eventos Sí Porque pasaba mucho Eso con todos Los que eran solistas Sí Batallaba uno Sí, verdad Y así yo Y todavía Yo no traigo grupos Sino que me ponen Grupo Mariachi O banda Lo que sea Órale Sí Y está mejor ¿No? Porque es una bronca Menos Menos Porque a mí me tocó Ir a trabajar Allá Mucho en Sinaloa Y allá me ponían banda Ponían banda Y trabajaba una parte Y otra Y otra Duraba veces Hasta un mes Tres semanas Trabajando por allá Y se acoplaba A ellos Sí Y después ya El compa amigo Dijo que grabara Uno con banda Y luego otro con banda Y sí Fíjese que sí No le dijo nada Don Basilio Cuando entró con Diza No le dijo nada ¿Por qué? Después Nos encontramos Y ahí Dice Esto Te tuve en mis manos Y no te supe por bachar Perdóname Pero el día que quieras Ahí está mi compañía Yo te grabo Todo lo que quiera Dijo Don Basilio En paz descanse En paz descanse Don Basilio Pues no Don Basilio Ya tengo contrato Tengo compromiso No puedo Pero muchas gracias Como quiera El disco Robbie También Sí De la señora Natalia Natalia Sí como no Natalia Qué buenos tiempos Ahora sí Dentro de lo que es Diza ¿Cuántos discos Llegó a grabar Don Héctor? Son como unos Treinta y un disco Demasiado catálogo ¿No cree? Sí Treinta y un disco Sí Dentro de todo esto Sí Creo que usted Es de los poquitos Que había dentro Del género de Diza Que era mariachi Con acordeón Sí Sí fue el original Que comencé Ahí mero Así es Y porque a mí Se me ocurrió Díjese No sé Diosito me ayudó Que No llevar las trompetas Abiertas Sino llevar La sordina Y poner el acordeón Y que comienza El primer discito Agarró vuelo Y vámonos Y vámonos Hoy Hoy La gente Pues sí Bendito Dios Y luego que yo me moví Y luego que Esos temas también Empezaron a tocarse En la capital ¿Verdad? Y tuve Después la suerte De estar en Pues en algunos Trabajos allá En conciertos allá En México Estuve en Teatro Blanquito También Blanquita Como dos temporadas O tres temporadas También Y era muy difícil Entrar ahí Al Teatro Blanquita No cualquiera entraba No 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 Pero bendito Dios Sí Estaba considerado También llegó A alternar con gente De esa época Como Lucha Villa Vicente Fernández Sí Cómo no Sí Tuve la suerte De trabajar Con muchos Muchos compañeros Con Alberto Vázquez Gilberto Valenzuela Pancho Pantera Los Poliboses Enrique Cuenca ¿Verdad? Lucha Villa Lola Beltrán Las Gilguerillas Todas ellas De aquí también Y tuve la suerte También Allá en En California Entonces trabajé Con muchos compañeros Ignacio López Tarso Con muchos En En el Millian Dólar Con López Tarso ¿Él qué chuta Y el de los corridos Que platicaba Los corridos Sí Los platicaba Y habría con la gente Y todo Órale Sí Pero allá En San José California Este Me acuerdo Que yo andaba Muy fuerte Por aquel lado San José Oakland San Francisco Fresno Senguer Todo aquel lado Me acuerdo Que me hablaron Para un Un trabajo Muy fuerte Sí Dijo Yo voy Héctor No puse yo Ni precio Ni nada El promotor Era un Señor Muy fuerte Ok Sí En paz Descanse Bueno Iba Encabezando Vicente Fernández Y Juan Gabriel Los dos Los dos grandes Sí Fue en San José California No se me olvida Fueron dos eventos Ahí donde Me tocó a mí Que ahí Yo Me tocó ahí Este Trabajar Iban otros más Este Otras gentes más Sí Otras gentes más ¿Verdad? Y Y entonces Este Pero ahí Entré yo Y ahí Me dijo Vas a cantar nomás Cinco o seis canciones Sí Pero no Hombre La gente Con una cosa tan bonito Oiga Estaba a reventar Ese Ese evento Treinta y tantas Mil personas Treinta Treinta Sí Treinta y dos O treinta y seis mil El otro Y otro Casi igual Los de estos Que van Enorme Y usted entró Al inicio En medio O al final No Casi como Al final Era En uno de los eventos Cerró Vicente Fernández Y en otro Juan Gabriel Vámonos Uno y uno Uno y uno Sí Y Yolanda del Río Me acuerdo que también Yolanda del Río Lleva también Una compañera Y así No Pero yo me tocó ¿Se casó con uno de los humildes? Los humildes Sí Muy buena compañera Y ellos también Muy buenos amigos Verdad Muy buenos amigos Y ahí Tocó ese evento Grandísimo ¿Verdad? Pero para uno Era una cosa muy bonita Una máxima experiencia Nomás de ese cuenta Usted don Héctor Nunca tuvo nervios De cantar Hacia la gente Con mucha gente presente Pues a ver A ver si te daba Nervo Pero no vamos a echarle Y empezarle Y vámonos Sí Y entrar con el hijo ausente Entrar con Esta otra Y así Una rancherita Y vámonos Y vámonos Y así es Órale Qué buenos tiempos Y la de Quiero ver tus ojos Siempre me la pedían Esa no falla Sí Barrio pobre Todas esas Y bendito Dios Pero pues me tocó trabajar hasta en estado mucho allá Pues todavía este año que fue a principios cuando fui allá para los de Seattle Washington Yaquima y Pasco Que me tocó andar por allá De aquellos lados Aquellos lados Y de aquellos lados también hay mucha gente mexicana en aquellos tiempos Mucha gente Y tengo un compromiso ahora en noviembre Creo que es a mediación así Para ir otra vez ahí por el lado de Seattle Órale San Leandro por allá en California Platicaba usted don Héctor que también tuvo una convivencia con los Tires del Norte Ah con Jorge Con Hernán Con Raúl Con todos ellos No una Una convivencia muy bonita con ellos Sí coincidió en eventos Algunos eventos Ellos Nos tocó trabajar Y dice Pues también Buenas personas Y buenos amigos Nos conocía muy bien Este Nos tocó en Sunny Sye Sunny Sye Washington Me acuerdo que Estaban ellos Estaba yo Y así Entonces el grupo que me iba a acompañar a mí en la presentación No Un poquito antes de ir a la presentación mía No Vino y le dijo Cada vez que No vamos a acompañar a Héctor Dijo Porque andamos muy nerviosos Y no traemos la convivencia de mi mayor Ah caray Pero que No es que él canta Unas en mi mayor y otras No No podemos Y entonces Se dio cuenta Jorge Sí Y yo Jorge No Nosotros lo acompañamos Dijo Los Tigres del Norte Los Tigres Sí Porque el grupo no podía Y allá no se conseguía el grupo Allá para el lado de Washington Está muy para arriba Allá para arriba Para arriba Sí Y no con ellos O sea Tenemos una amistad muy bonita Cuando venían aquí a Monterrey Este Vieron aquí a mi casa Al otro acá también Estábanos Sí Con Jorge Con Hernán Con todos Con don Raúl también Raúl Sí Cómo no Muy buenas Muy buenas personas Y no olvídese Qué buena experiencia Inclusive una vez que estuvo aquí Jorge Un poquito malo Sí Me tocó ir al hospital A estar ahí con él A verlo ahí Claro Sí recuerdo muy bonito Me di cuenta yo Que había llegado Y que venía un poquito mal De la garganta Y que lo tenían internado Y me fui a verlo Pero no un buen compañero Jorge Raúl Hernán Todos Todos Lupito Todos ellos ahí Sí Lupo Lío Y así de Sí Nos vivimos Sí Oye Este Don Héctor Entonces No me lo imagino Pero qué buena experiencia Que lo acompañaron En un grupazo Que ahorita es un Tremendo grupazo Y cómo no 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 Y pues Pues me tocó a mí Con varios Sí grandes Que bueno Héctor Vamos a echar Está bien Improvisando Porque pues yo Como no traigo grupo Y a veces tenías que entrarle Claro Sí Y así de que no Pero yo Vamos Dame el tono De más El Mi mayor A ver dale Vámonos Quiero ver tus ojos Sí Me acusó Pues cantaba mucho Quiero ver tus ojos La de Mariana También es el mismo tono Todas esas canciones En mi mayor Órale Sí Y el barrio pobre Pues ya le bajaban A Rey Ya íbamos Él va bajando el tono El tono Sí Oye Néstor Este ¿Qué lo lleva usted A las películas? A las películas El cine de Mexicano Pues sí Pues me han hablado He trabajado Yo creo que como En unas 22 películas Porque la gente A usted lo ubica Mucho por las películas También Sí También Porque veían la película Y usted aparecía en ellas Cantando Sí También Sí Sí Me tocó Este Ahí con Chichas Y con Chelelo En una película También El pícaro norteño El pícaro norteño Y ahí con ellos Ahí que no hombre Una chulada Con ellos Sí Este Y pues me tocó Con Salmada Con otros Compañeros Del western De los Sí Con varios Me tocó Sí Con varios Y acá con Rafael Buendía Hicimos como unas Yo creo que unas Ocho o nueve películas ¿Se da cuenta? Sí Ahí se Se hizo El pícaro norteño A ver Sí No, no mucho Y las ovejas Descarriadas También Ovejas Descarriadas Iba el compaí Lorenzo Ahí en esa Las ovejas Descarriadas Sí Sí No, no, no Me olvidé una cosa Muy Con Rafael No, no Bastantes Qué buenos tiempos Sí No, no Pues me estoy acordando De todas Una cosa y otra Ya anda uno Ay, Diosito Pero sí De las películas Que usted recuerde Pues las más sonadas Fueron esas No, de las que usted menciona Sí A ver A ver Montemayor En las películas Vamos a buscar A King Gowle A ver A ver si Gowle Nos puede refrescar La memoria Sí, verdad A ver A ver El Media Cuchara El Media Cuchara También trabajé El Media Cuchara Sí Participó como actor O como O cantando también Pues cantando Ambas Y actuando A uno Sí, también Cantando y actuando Sí Grabar en cine ¿Sí era difícil O cómo lo considerabas? Pues sí Tenía uno que Aprenderte Aprenderte los diálogos ¿Verdad? Y pues echarle ganas Más que todo Y una cosa Y otra Y que Sí A ver Aquí tengo la de Soy el hijo del tabúr Ah, el hijo del tabúr Es más moderna ¿No esta? Sí, es más moderna Esa sí Hizo allá Por el lado de Que fue Michoacán Porque también Hice con algunas personas Que estaban allá En Palabra de Fresno Sí Hice como tres películas También Qué bárbaro Sí Tenía usted el perfil De actor de cine Sí, me buscaban Y una cosa Y otra Llámonos Sí lo ve uno Y luego lo identifica Eso es lo que usted Lo que usted logró Sí ¿Un personaje? Sí, logramos Sí ¿Un artista? Sí, sí El hijo del Cachas de Oro También El hijo del Cachas de Oro Sí El hijo del Hijo Del Desobediente El hijo del Hijo Del Desobediente Sí Este El Ojo de Vidrio Sí, El Ojo de Vidrio Sí Esto es de la época De este Álvaro Cermeño Sí, sí El Ojo de Vidrio Sí El Invencible Ojo de Vidrio Sí ¿Ustedes películas Que usted participó Y que fueron parte De la historia De la música? Y no Muy buenos papelitos Que me daban Bendito Dios Y pues para mí No, no ¿No participó En Pistoleros Famosos? No me acuerdo De ellas Pistoleros Famosos No me acuerdo Sí Esa sí fue muy sonada En aquellos tiempos Muy sonada, ¿verdad? Sí La de Pistoleros Sí Pero sí Las Ovejas Descarriadas El Media Cuchara El As de Copas Tesoro Maldito La Leyenda del Leñador Caballo Patas de Acero Todas esas películas Un montonal de películas Muchas, sí Ahí andamos Don Héctor Usted ha grabado con Con su grupo Que usted considera Creción suya Que es el mariachi Con acordeón Y con el ¿Cómo se llama? Sí Y las Ordinas Las Ordinas Sí Y también menciona también Bueno, también supe que También grabó con banda Sí, grabamos con banda Sí ¿Con qué más ha grabado Don Héctor? Pues con banda Y con Hay otro grupo Que era Tipo Banda Pero Sin las Sí Pero También me tocó grabar Ahí con ellos Y hay unos números Que Como la de Sí, que me sonó bien Varios números Sí, ha funcionado muy bien Muy bien Por el tema De la composición Me imagino que Sí le fue también muy bien Muchos artistas Le han grabado Sí, cómo no Cómo no Pues muchísimos Me grabaron Por ahí tenía Hasta un Un disco Por ahí Donde Usted me regaló uno Donde venía Ándele Todos los temas Que le han grabado Los artistas Bueno, pues me han grabado Este Bueno Grandes Grandes Todos son grandes Para mí Sí Pero así Pues acá me Me grabó Don Antonio Aguilar Don Antonio Don Antonio me grabó Tres canciones El hijo ausente Quiero ver tus ojos Y las ovejas descarriadas Órale Sí Sí, don Antonio Me grabó También Este Pues Ramón Ayala Fueron tres canciones ¿Por qué no vienes? Hay otras más Ahí que me grabó Ramoncito Sí Y Pues muchos Sí También sobre todo Con el Valentín Lizalde Valentín Lizalde Me grabó La Papa Y Las Mentiras De La Pulga Paco Barrón Él me grabó Como unas ¿Por qué no vienes? Con unas cuatro Canciones Paquito Barrón Sí Don Ezequiel Ahí ¿Cuál ha sido La que más Le ha generado Este Buenos dividendos? ¿Cuál es la ¿Cuál composición? Ay, ay, ay Sinceramente Sí Oiga, pues Ahí está La de Quiero ver tus ojos Que son de las primeras Y La Papa Sí La Papa también Pero hay muchos Muchas La dejé mis padres Oiga La dejé mis padres Esa película Se hizo película, perdón ¿Su canción se hizo película? Se hizo película, sí Dejé mis padres Sí Por ahí tengo hasta En la película Tengo todo Qué va Sí, la dejé mis padres Y habla de O sea De la canción O sea Usted lo compuso por usted Pero sí Fue similar En la película ¿Le hicieron? Sí, pues más o menos Le dieron Sí A mí se me Haga de cuenta Que Yo en el rancho Ya me venía ¿Verdad? Y que Estaba un día Como soñando Que estaba yo Enfrente de la casa Había una Ahí en el sombretío Y estaban unos muchachos Tomando afuera de la cantina Ahí Y entonces Me arrimé yo ahí con ellos Porque me hablaron Y que me De repente Me fui Caminé como una Una cuadra O un poquito más Y oía como que Mi mamá me hablaba Que estaba muy malita Y de ahí No hallaba Qué hacer yo Pues ahí Ahí dice De cuenta que yo Dejé mi casa Dejé mis padres Por una ingrata Que yo me iba a buscar Así Y al poco tiempo De estar con ella Me traccionaba Era un reflejo Que yo me Cuando iba caminando Sentía Sí Y luego ahí Dice donde Dice que Oía mi madre Que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Es mi falta Yo estoy muy mala Y allá en la casa Nomás tú faltas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que había visto Una persona Y una señora Muy malita Y así estaba Ya en la última Que su hijo No llegaba Andaba en Estados Unidos Que no llegaba Claro Y haga de cuenta Que yo Ahí me Me fui con esa Dejé mis padres Y fue un tema Para mí Pues muy bueno Porque Sí se me grabó Con Con muchas personas ¿Verdad? Sí Lo que usted compone La gran mayoría Sí son verídicas Algunos casos Casi todas Son composiciones mías Bueno No todas Pero sí Ya para El quinto O sexto disco Sufre la pérdida De su hijo No Ya fue como en el Como el trece Treceavo disco Treceavo disco Sí Ya Sí para mí Fue una cosa Terrible Yo Dejé un año De todos los compromisos Que tenía Todos Los dejé Ya dije Que no podía Y no podía Y no agarré Ningún trabajo En un año Ya de cuenta Que yo me Cerraba ahí Y ahí Ahí donde estaba Mi hijo en el rancho Ahí donde Está él Ahí yo tengo Mi tumba en la orilla Con él Ahí la tengo también El día que Diosito Me llame Ahí estaré Entonces Pero ahí No se me pasaba Cada ocho O cada quince días Estar allá con él Me iba Estar con él Ahí Sí Y yo Me acuerdo que Una de las primeras navidades Ahí la pasé En el panteón Con él Yo no tenía miedo A nada No, no Sentía que mi hijo Y siento que mi hijo Este Está cerca Sí De nosotros Sí Es lo que siento yo Sí Pero yo Este Nombre Me decaí mucho En música En todo Claro Hasta que me dijeron Me dijo un doctor Mira Dijo Yo estoy viendo Que tú ya estás Tu corazón Anda muy mal Dijo Y tú Si sigues así En poco tiempo Te vas a acabar Tienes Otros Dos hijos Más Que tienes que verlos Cuidarlos Porque el día que tú faltes ¿Quién los va a ver? Así es Dime ¿Tan medianitos ellos? ¿O qué quieres dejarlos así? Me dijo un médico amigo mío Y fue lo que me hizo recapacitar Después de ese año Que yo había ya Estaba en los últimos Claro Sí Porque a mí no me daba miedo Irme para el panteón Ahí estar Día y noche Lo que fuera Estaba muy mal Pero Dios me ayudó Y mi hijito del cielo Está con uno Y pues seguía adelante Y a cuidar a mis hijos ¿Cómo se llamaba su hijo Que en Puedo Descanse? ¿Cómo se llamaba? Hectorín Hectorín Era el mayor El mayor, sí El mayor de los tres Hectorín, sí Y luego ya sigue mi hijita María de Jesús Mari Y luego mi hijo Luis Enrique Quiquín, sí ¿Ninguno de sus hijos Le dio por el lado de la música? Pues no Quiquín sí cantaba O canta así Pero él no Que le da pena De la pena Mi hijito Él Él estudió Gracias a Dios Él se graduó De licenciado Comercio Internacional Así es ¿Verdad? Y mi hija es Allá en Allá en Macal Es maestra También Muy lindos Mis hijos también Y pues Y mi hijo que está en el cielo Pues También En Paz Descanse En Paz Descanse Sí, verdad Y así es de que ¿Qué edad tenía su hijo Cuando falleció? Ay, tenía Trece años Iba a cumplir Trece años Iba a cumplir Trece años Mire Aquí lo lleva Siempre está conmigo Héctorín Sí, aquí lo tengo Y así es de que No, no, no Así es Iba a cumplir Trece años Pero era un tesoro Porque era un hombre Muy estudioso Y muy lindo Mi hijo Muy aplicado Muy aplicado Sí, pero bueno Diosito nos ha Dado licencia De cuidar A Estos otros dos hijos ¿Verdad? Así es Y seguir adelante Con mi esposa Con toda mi familia Le pido a Dios Que estemos unidos siempre Así es Don Héctor ¿Ahorita usted ¿Qué edad tiene? Ahorita Acabo de cumplir 82 años 82 Ay, Diosito Le quiero hacer Un comentario Don Héctor Sí Que yo entro Y he estado Mucha gente Y yo a usted Lo veo más joven De lo que usted Aparenta tener Dice Dice usted Tengo 82 años Pero yo no le creo Que tenga tanta edad Se ve joven Los cumplí En septiembre El 16 de septiembre Qué barro Que hace 82 años 82 Pero yo Yo lo que sí digo En mi carrera Este He tratado de Pues llevarla Bien Desde cuando me dediqué Nunca he tomado Mino Ni cerveza Ni nada Ni he fumado Ni he menos La droga Nada Así He sido Derechito He tratado de Pues Irme bien Sobre todo Porque en la música Siempre abunda esto Hay una cosa Es muy difícil Por donde quiera que vas Compañero Y amigo Oye Que vamos a tener una carne asada Te vienes Y que luego Luego Ándale Claro Y se te enojan Algunos Sí No No puedo Te quieren ver igual Toma Si no tomas Pues se enojan No No Bendito Dios Que Dios me ayudó Y he sido adelante Y así le agradezco a mi familia También que me ha ayudado Aquí lancé una encuesta A la gente de la página Para que le preguntara yo a usted Y si hubo mucha gente Que preguntó La gente preguntaba Lo siguiente Don Héctor Dice aquí Renato Garza De La Brabata Sí Dice que si le gustó Su público Que asistió A su tremendo evento En Gualahuala Washington Ajá Recientemente Saludos Cómo no Oiga Una cosa tan bonita Lleno ahí Una chulada Una y otra Y otra Y otra Me acuerdo que sí Esa vez Trabajé allá En Primero en Yakima Y luego Fue una Por allá para aquel lado Fue una Una boda Y luego allá fue un evento Muy bonito Para ellos Mi saludo Gualahuala Se respondió bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué bárbaro Dice aquí Otro compañero Que se llama Daniel Ramírez Cómo fue Cómo fue Que eligió Su estilo único Ya que en su época Se acostumbraba El estilo regional Normal Su música Era diferente Qué influencias Tuvo para elegir Ese estilo Que mencionamos Y que si Por lo mismo Qué respuesta Tuvo el público Así Sí Cómo no Pues no sé A mí Cuando yo Había el primer disco Sencillito Lo grabé con Con acordeón Y así Con lo que había Sí lo que había ahí Pero después Yo le dije Allá en la otra compañía Que donde yo iba a pagar Que yo quería Que iba a grabar Con El mariachi Pero Sin los Violines ¿Verdad? Y las trompetas Que llevaran sordinas Y en lugar de violines El acordeón Se me corrió a mí Claro Y no O se hizo La primera Que fue la de Mi deseo Mi deseo Más grande Es tenerte Adorarte Con el corazón Con las sordinitas Y que comiese Oírse Qué barro Esa y otra Y fue cuando ya Me habló El compadre Mingo Y que grabamos Quiero ver tus ojos Eh Y ese estilo Los enamorados ¿Todavía no había Otro cantante Que usara Ese estilo De acordeón Con mariachi? No Pues yo me acuerdo ¿Por qué no? Porque yo busqué Y me decía El del mariachi No Las trompetas Que vayan así Abiertas Para que se ova Con ganas No Así hay tan No No Las quiero así Lloraditas Le dije Claro Yo las quería así Con las sordinas Lloraditas Y luego Este El acordeón En medio Y se hizo Oiga Y que comienza Fue un estilo Casi original Sí Porque todo era así Con mariachi No completamente Sí Completamente Que las Sí Llevaba el mariachi Llevaba violines Llevaba también Pues algunos sordinas Pero yo No Dije yo Y sobre todo Que usted Siempre usó El sombrero vaquero ¿No? Sí Siempre ¿Nunca se puso El de mariachi? En algunas partes Pero no Ahí tengo Ahí tengo Uno o dos ¿Pero se lo llevó a poner O no mucho? El sombrero de mariachi Pues en algunas Dos partes o tres ¿Por qué no? Porque querían Que fuera con Con el sombrero de mariachi Vámonos Un sombrero así Grandotote Pero ni modo Me ve yo como una tachuela Claro ¡Ay! Órale Déjame darle aquí Otra pregunta ¿Qué le pareció Su cola Oración Con Grupo Montes de Durango? Ah Con Montes de Durango Con Montes de Durango ¿Qué le pareció? Cuando Cuando hicimos la Su oración Es que creo que Puso mal el nombre De la canción Con Montes de Durango No Muy bien Le fue bien Sí Cómo no Con Montes de Durango Muy buenos Compañeros Sí No No Olvídese Muy buenos compañeros Y Mi saludo para ellos Están Yo creo que En Chicago Por allá ¿Verdad? Claro Sí Hice aquí un amigo Mauro Fernández ¿Cuánto duró el programa En la XCT Un momento con Héctor Montemayor Con el licenciado Enrique Avila Enrique Avila Rubí Bueno Casi unos 29 años 29 años Sí ¿Y ese programa De qué era? Un momento con Héctor Montemayor Y comenzamos ahí A relajear Una cosa y otra ¿Es en serio? Sí Yo venía A veces estaba Viviendo en McAllen Me venía Claro Lo grababa Grababa Para el Miércoles Y el viernes A veces era Era lunes Miércoles y viernes ¿Verdad? Y a veces Pues no mato Pero yo lo grababa Me venía Aunque Gastara el tiempo Y todo Claro Pero no La gente A mí me Me saludaban Desde Todos México Por decir Puebla Hidalgo Matehuala San Luis Todo 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 Acá Michoacán Guanajuato Zacatecas A todos lados llegaban Todos León No una cosa tan bonita Y acá en Estados Unidos También hubo partes Que me dieron Sí Pero muy bonito Entonces sí duró Un tiempo Esote Mucho Y me ayudaba mucho Para las presentaciones Claro Porque la gente Te oía Todos los Te oía Comencé primero con un día Nomás Y luego ya se extendió Más Ahí en la T Órale Sí No me lo imagino Porque ahorita casi no hay Programas como este De Guanajuato de Montemayor Ah sí O sea Fue algo Fue algo bonito En la época Cómo no Fueron muchos años A ver Vamos a leer Aquí otra pregunta La amistad que tenía Con el licenciado Águeda Rubí De Multimedio Radio Tiene un programa No recuerdo Y ahorita lo mencionamos Que dice aquí Que era Era en la noche O en la madrugada Bueno Pasaba a las ocho y media De la noche Ah Era nocturno El programita Sí, nocturno Pero hubo un tiempo Yo creo que lo repetían Porque hubo Que pasaban así Pero él Era a las ocho y media Diecio y media Así Delante Sí, claro Dice junto a Banda Móvil Y Héctor Montemayor En aquellos años Banda Móvil ¿También se acuerda? Banda Móvil Sí, pues yo Ahí grabamos con ella Muy bonito Sí Pregunta aquí Un amigo Banda Móvil Saludos Amigo de Banda Móvil Ay, ay, ay Pregunta aquí Ismael Mendoza Y uno Si todavía se ponen Las botas al revés Como en la película Picaro Norteño Ah, sí Todavía De repente Uy, qué traje Ay, no, hombre Sí Qué bárbaro Sí, la botas al revés No, una chulada Qué buenos tiempos Sí Pregunta aquí también Ricardo Moreno Pregúntale De la tienda La Perla En la colonia Madero Y su propietario Don Carlos Cómo no Don Carlos Y toda su familia Ahí pegado Ahí a mi abuelita Dila Sí, no, no Recuerdos muy bonitos Ahí este Ahí con Don Carlos Fueron unas personas Que siempre me Me trataron muy bien Toda su familia Mi saludo Y ahí estábamos Echándole ganas Ahí por la calle 21 de marzo Sí Claro que sí Qué bárbaro Déjame buscar aquí Otra pregunta buena Para que lo responda Que por qué La encontré En el kiosco Y por qué Recuerda Las 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 alabeas De su madre Qué fue lo que le dijo Ah Son de sus canciones ¿De cuál? De cuál Dice ¿Por qué la encontré En el kiosco? La canción La canción Esa No es una canción Bueno Pero esa yo la grabé No es mía No es suya Nada más es una No, yo la grabé Sí Y allá en el kiosco Te encontraré Uy Cerca del kiosco Te perdí Ay, ay, ay No, no, no Así es Y también dicen aquí ¿Por qué recuerda Las alabeas De su madre? ¿Las cuáles? Las alabeas De su madre O qué fue lo que le dijo De la canción De su madre ¿Cuál sería? Ah, qué caray Bueno Las alaberas Las alabeas Es que como que Como que no entendió La canción De lo que dice La de cuál Allá en el kiosco O la de Deje mis padres Bueno, fue la de kiosco Se me hace Sí, la del kiosco Sí Sí, es que todos Preguntan del kiosco Pero el kiosco No la de usted ¿De dónde quedaba El kiosco? Dice aquí la gente El kiosco No, no Pues este muchacho Fue el que me la mandó Que la grabara Sí Dice aquí un amigo Carlos Amarripa ¿Cómo le hace Para ser El artista más sencillo En persona Y también En el escenario Tuve la dicha De parlamentar Y convivir Con él En los años setentas Cuando grabó Por primera vez Con Discos Diza Le fabriqué Sus discos En sonograbaciones Ángeles Que sea De Porfirio Díaz Y Matamoros Ah, sí Aquí en Monterrey Cerca de la Plaza La Purísima Se llama Se llama El señor Carlos Amarripa Carlos Amarripa ¿Cómo no? No, pues es mi saludo Y yo Pues he tratado Siempre con todo el mundo A todo el mundo Dale su lugar Y Pues yo nunca Decir Más arriba No, todos somos iguales Y así es Y entonces yo Me gusta tratar a todos Igual Siempre darle su respeto Lo mismo Los compañeros Que van iniciándose En Pues en la música En lo que sea En todos Dale su lugar ¿Verdad? Claro Y a lo mismo Los grupos Que me han acompañado A todos Para mí Todos son amigos Y todo Yo trato de ver Con siempre Con gran afecto ¿Nunca se le subió la fama A usted don Héctor? No, pues es que no Porque mire Yo tuve Este Algunas experiencias Cuando yo Este Pues estaba Pues que Me acuerdo que Una vez que fui a Sabina Hidalgo Desde mi pueblo Así es Estaba retiradito Y había una Había un baile Había Hacían bailes Ahí cada ocho días Y entonces Hay un artista Que yo quería Este Conocerlo No voy a decir su nombre Para no nada Para no quemar cartucho Si no Entonces yo me acuerdo Que yo fui Al baile Y cuando Ya que entré Al baile Vi que estaban Toda la gente Y una Una bolita allá Y era él Llego yo Y ya llego yo Ay ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Así para saludarlo Tanto Y no me dio la mano Oiga Vámonos Me dejó así No pues Así nomás Ya me quedé así Y después me Me fui Porque a mí No me puso atención Y enfrente Yo dando la mano Y cómo no Se me grabó mucho ¿Verdad? Ese fue un cantante Solista Sí solista Y entonces a mí No sé Se me grabó mucho Y no Le dije ¿Por qué vas a ser una persona Que quiere conocerte Saludarte Tener un recuerdo tuyo? No dale la mano ¿Cómo no? Al contrario ¿Qué te cuesta? Dale las gracias Y todo Sí Es lo que no Yo con todo el mundo Entonces su sencillez Y su humildad Surge de Que usted le hicieron Un desaire Cuando estaba Cuando estaba más joven Pues sí Y este Ver eso Que no No es bueno Pero entonces no Yo traté después Con todo el mundo Lo mismo en el rancho Yo Cuando estaba allá A todo el mundo Inclusive Hay un corrido De Sabino Sidalgo Que usted canta Sí ¿Es composición suya? Canción mía Sabina Sidalgo Y me suena también A Turbina Y todo eso A Turbina Y también ahí La de Sombreretillo Le compuse ahí A Sombreretillo Mi pueblo Creo que nadie Lo ha hecho Menos que usted No Le compuse a Sombreretillo Y a Sabina Y a Monterrey También Monterrey Monterrey, sí Porque le sometí Pues Caminando en mi pueblito Una tarde me encontré Una niña de 15 años Que de ella me enamoré Sombreretillo fue Testigo de este amor Que siempre llevaré Aquí en mi corazón La hablé con gran amor Ella me contestó Lo mismo siento yo Aquí en mi corazón ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Sí, de mi pueblo Oye, Don Héctor Usted canta a capela Muy bien entonado No ocupa Al guitarrista Ni el bajo sexto No, ¿verdad? Yo me voy ¿Será la experiencia? El culmillo Yo creo que así es La de Sí, en Monterrey También le hice Para que no dijera nada Canción Aquí menciona un pariente Dice Antonio R. Montemayor R. Montemayor Sus inicios Cuando llegó a Monterrey Cuando trabajaba En la carnicería De joven Además en el restaurante Rubio Así es La historia de la carnicería Bueno, te platicamos eso Pero dice que trabajó usted De carnicero ¿Sí cierto? Trabajé yo Sí, trabajé con un tío Ok Con un tío ahí en la En Monterrey Colonia Bueno, ahí estaba la madera Estaba la otra Enseguida ahí Y entonces Ahí yo me acuerdo Que estuve yo ahí Meses con él Ahí con el tío Ahí le sufrí Sí De, o sea Cortar la carne Y meter todo eso Cortar la carne Poner la barbacoa Todos los sábados En la tarde ya En la noche Para que amaneciera Para el domingo La barbacoa tempranito Órale Sí, todo ahí ¿Se aprendió mucho Del oficio? De todo Todo ahí Yo me acuerdo Y también trabajó Sí, ahí yo trabajé Cortando la carne Todo Haciendo los chicharrones La barbacoa Todo ¿Verdad? Y lo demás Que dice Ah, en el rubio En el rubio también En el rubio Me tocó también Y no No, no Digo que no Nada Ahí me tocó trabajar Haciendo Cuando al principio Haciendo el aseo Órale De limpieza En el restaurante Ahí yo me acuerdo Llegaba y ya está Todo, todo Y había Este La mamá Del señor rubio Sí Vivía como a dos cuadras O poquito más retiradito Era la que hacía La barbacoa Órale El menudo Perdón Y la barbacoa Entonces yo me acuerdo Cuando yo llegaba A los Pero era para el Se me dice que era El sábado Para tener sábado Y domingo ¿Verdad? Claro Pero yo llegaba A la una en la tarde Y a esa hora A cargar las tinas De menudo Eran como tres viajes Sí Qué difícil Sí Le sufrí pero no Sí aguanto Aguanté ahí Es parte del camino Del camino Sí Ahí me tocó trabajar Y no No lo niego Porque Ese rubio Ese rubio Está aquí por fundidora Por Madero Sí por la calle Madero Por Madero ¿También está ese negocio? Ahí está el negocio Muy antiguo Sí Ahí está Ahí está La iglesia del Roble Digo Una iglesia Ahí cerquita también Pero ahí Y Mi tía Con la que estuve También un tiempo ahí De ahí vive Como a Como a tres cuadras Dos cuadras y media Tres cuadras No menos Dos cuadras Para Para rumbo A rumbo a Colón A la Sí para Pasando Colón Está la Colonia Madero Ok Ahí vive mi tía Y entonces yo Ahí me iba Ahí trabajaba Y cuando estuve Con mi abuelita Igual también Ahí que trabajé Ahí pues Un temporada ahí Un temporada allá Sí Pero ahí todo Pero no lo niego Yo ahí mero Pues es que No hay que negar Tu pasado Porque pues ahí Por ahí Por ahí recorrimos Sí Ahí muy bien Sí así es Sí Que cuente la historia Cuando trabajó En un pueblo Creo que En Michoacán Y agarró un taxi Al terminar Su presentación Y lo quisieron Asaltar Lo quisieron Asaltar Allá en Michoacán En Michoacán Sí Este Ay 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 Sí pero Ahí sí Y me acuerdo Que En una de las veces Iba yo ya No lo vimos Uno que se vino Con la pistola Con la pistola Sí Entonces ya Abajo El vidrio Pronto ahí Dije Oye compadre Vamos aquí A tal parte El pueblo Eres Héctor Si yo soy ¿Sabes qué? Dijo Dale No te vuelves A parar Si alguien Se trata a besa Llévatelo de encuentro Me dijo Órale Sí Sí Si me acuerdo No se me olvida Lo aconsejó Sí Que me aconsejó Le di un buen tip Porque sabía Que estaba Porque estaba él Y luego más delante Ahí junto con él Pero como a media cuadra Estaba otro Otro Pero ya vio Que me dejó ahí Qué bárbaro Estaban asaltando Allí O sea Estaban coluidos Los dos Sí Ay Diosito Mi vida Pero no Bendito Dios Por sucursales ¿Socursales o no sucursales? Sí No No Olvídese Así Pero en varios lados Ya ve Esta gente muy buena En Michoacán No, no puedo yo negarlo Porque Tengo hasta compadres Allá Sí, claro Sí, compadres en Michoacán En varios lados Por trabajo Por trabajo Qué chulada Allá por el Naranjo de Childa Ahí Paltengan Cualcomante Palcatepec La Roana El Aguaje Lombardía Nueva Italia No, 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 no No te acabas No se acaba ahí En Michoacán Ay Qué bonito Ese lo mandó Rodolfo González Dice aquí Andes de saludos Dice aquí Mayo Ramos Que si no vende La Cheyenne 95 que tiene ahí afuera La Cheyenne Que si no la vende Oiga Cómo preguntaron Por los carros Que si están en venta Más adelante A ver qué dicen Más adelante Que suba la subasta Sí, vamos a ver A ver quién da más Vamos a ver Que se conoció A Valentín Elizalde Cómo no A Valentín Sí lo conocí Muy bien Muy buen muchacho Muy buen amigo Fíjese Muy buen amigo Tuve la suerte De trabajar Junto con su papá De Valentín El gallo Elizalde ¿Verdad? Así es Entonces me acuerdo Que me tocó Ir a trabajar por allá Y entonces Iba a estar ahí Valentín también Y ahí ya No, no Y fue cuando Ya me dijo De la papa De la papa Y sí Porque tiene Valentín Tiene otro hermano También El chico El chico Elizalde Sí Y ya me dijo Que sí Le dije No, para que la grabe Sí Y no Y no Me la grabó Y que Y después Ya cuando Que la grabó Y que Se puso Nos vimos Porque vino aquí A Monterrey A una presentación Fui a verlo Me invitó Me invitó a cantar Y con él Y me acuerdo Que me dijo Él Néstor Dijo Su canción Me ha abierto las puertas Por muchos lados Dijo Si viera Cómo estoy Agradecido con usted Contento Dice Muy enorme Una cosa enorme Y pues me grabó También Después me grabó Las mentiras de la pulga También Sí, me grabó Las mentiras de la pulga Y Valentín Y no, pues Recuerdos Muy bonitos Y que Diosito Él te lo canso Así es Oye, don Héctor ¿Cómo se inspiró Para La Papa? La Papa Mire, yo venía Había trabajado allá Por el lado de Tepic, Nayarit A Caponeta Ruiz Por allá Y venía Yo en mi camioneta Otra camioneta Que tenía de camper Siempre andaba yo En esa Oye, y venía De Tepic Para Guadalajara Y antes de llegar A Islán Al lado derecho Vi una milpa Pero muy grande Se veía Y se veían Así los surcos Y se veían Muchas muchachas Y señores Y todos se veían Y dije Ah Dice ¿Será la jícamo? ¿Qué será? Pensé yo Se veían montones Y todo el mundo ahí Me paro más delante En Islán ¿Verdad? Y a comprar Un refresco Unas cositas ahí Y le pregunto Allí al señor Oiga En aquella milpa Que está ahí Más al atrasito Muy grande Ahí dijo Este Veo muchas muchachas Y unos señores Están sacando La jícama No Dijo Es la papa Pero como Las muchachas Sacando papa Son las meras buenas Dijo Para sacar la papa Y ahí empezó Como una muchacha Sacando papa Y ahí comencé En el camino Casi ahí La compuse Pero fue por la acción Que usted dio ¿Verdad? Por la acción Que vi yo Y haga de cuenta Que donde Iba en los surcos Que yo también Me puse a sacar Papa Y ahí iba otra muchacha Cerquita Y pues Ahí empecé Como había A platicar Y el papa Yo más adelante Papá nomás No se haba ojos Y no No hombre Ahí salió la papa Fíjese Bien moneta Cumbia Y muy rítmica Muy bailable Sí porque Andaba sacando papa Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papa En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo La muchacha Hey Me quieres mirar la papa Ay Qué raro Qué raro Qué buena canción Yo creo que fue Un gran Un gran Hit radial Sí Sí Muy radial O sea llegó todo Todo Y me dijo Valentín Esa Esa canción Me abrió las puertas Por muchas partes Dijo Más Más Y más Claro que sí Muy buen hombre Mucha gente Lo admira mucho aquí Don Héctor Aquí en la página Lo publiqué Y mucha gente respondió Gracias Gracias Dice aquí ¿Por qué grabó con Tecnovanda? Con Banda Móvil Con Banda Móvil Pues me acuerdo que Pues que andaban allá Pues que jalando Y el compadre de Mingo Me dijo Hey compadre Estaría bueno que fuera a grabar Con Muchachos de La banda Que él iba también a grabarlos Claro Que grababa con la banda Pues compadre Usted quiere Si grabamos Cómo no Y fue cuando grabamos Fíjese Sí que grabamos Pues varios temas Pues ahí vino la del kiosco Y vino varios Y varias Dombas Sí Hola Sí No hombre Y si está muy bonito El estilo que se logró ¿Verdad? Sí Cómo no Yo saqué dos discos Y fueron números muy fuertes También para mí Allá por Nayarit Allá por Vallarta Por todo aquel lado Salaron mucho Esos discos Sí Qué chulada Aquí menciona que La gente dice que Cuando usted entró al cine Que se acudió con unos grandes ¿No? Con este Aquí dice que con Gerardo Reyes Con Juan Valentín Ah cuando Cuando Andábamos Cuando estaba usted en el cine En el cine mexicano En el cine Ah sí Se acudió con unos grandes Con Con Gerardo Gerardo Reyes Fue con la película Las ovejas agarreadas Vámonos Sí con Valentín Elizalde Con muchos ahí Juan Valentín Con todos ellos Sí Sí No No Esas las Y hicimos también la de Dejé mis padres Dejé mis padres La película de Dejé mis padres Una película muy buena también Ahí se las Recomendamos Sí No que buenos tiempos Don Héctor Yo creo que mucha gente Respondió Y yo creo que la gente Lo recuerda usted Con mucho cariño Y respeto Por lo que usted hizo En la cultura norteña De aquí de Monterrey ¿En las cuales? Usted hizo aquí una En Monterrey En la cultura Hizo un gran esfuerzo Sí Por llevar esta música A todo A todo Sí La llevamos A mí Yo estoy tan contento Porque mi música Hubo un tiempo Que me hablaron Desde las Islas Canarias Para trabajar Hasta allá Me hablaban Sí me hablaron Venga Héctor Le conseguimos tanto Y tanto Y tanto Pero yo tenía que Volar de aquí A Nueva York Y en Nueva York Era allá Y no Tuve un poquito De temor Tenían por lo lejos Por lo lejos No porque era Sí Ahí Me mandaron Hasta un cromo Donde todas las partes Que podíamos Ibamos a trabajar Sí Allá Y me hablaron también Digo Otro amigo Que era de Centroamérica Sudamérica También me hablaron Y no No quise ir Fui nomás A trabajar Hasta Chiapas Órale Todas partes De Chiapas Pegado con Centroamérica Lo que era Tapachula Huehuetán Mazatán Pijiquiapan Todas las de ahí Todos los pueblitos Y ciudades Todas partes de ahí Muy grande México ¿No crees? Muy grande ¿Se lo acabó a México O no se lo acabó? ¿Se lo acabó a México O no se lo acabó En ir a todos los pueblos Ciudades de México? Pues casi todas las partes Porque trabajé también Este Pues acá por el lado De Hidalgo Puebla Todas partes de ahí ¿Qué vas? Acá Patepic Todos los de ahí Jalisco Colima Ok Muchos Todo Recorré todos los pueblos Por haber Pero nunca abandonó Su tierra Ay no No mi pueblo Aquí No no Y mi gente No yo con todo mundo Y donde voy De verdad yo Este Que encuentro también Como en Estados Unidos Tanta gente ya Mayor Gente señor Ay que bueno Que se me hizo Venir a conocer Yo de que estaba allá Lo oía Tenía muchas Señoras Ya con mucho Mucho respeto Para ellas Y a todo mundo Yo le doy su lugar Claro Siempre Siempre Pero me ha tocado Vivir en Estados Unidos Digo Hasta trabajar en Nueva York En Chicago Quien lo viera No de Todo Viniendo de un pueblo Hasta Nueva York Todo Allá Para el lado De lo que fue Washington Allá Por el lado De De Pociaro Todos de ahí No me trabajé Yo creo que más de 30 plazos Oiga Hombre Que bárbaro Pues ahí San Isai Pasco Telo Mosney Kennewick Todo ahí No no Ahí yo también Dice que me Que fui ahí A Guala 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 Y acá Y acá Para el lado De Todo De Todo No acaba De recorrer Todo Hay una cosa Tan bonita Oiga Yo pues de veras Muy Muy contento Y a todo mundo Dándole su Su lugar No porque ahí Lo que era ahí En San Isai Hubo Hay cuenta que era un Pueblo para nosotros Ahí duraba uno A veces hasta 15 días Hasta 15 días Ahí hospedado Y de ahí salías A trabajar Ahora don Héctor La familia Montemayor Nada por la música No Ni uno No no Fíjese que no Mi hijito Este es afinado Y todo Pero no Tiene Tiene Vergüenza Kikín Y su familia Antes de usted Sus padres Sus abuelos Nadie fue músico No nadie 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 Yo lo que Me acuerdo De que yo estaba mediano Nomás una vez Oía a mi papá Que iba a cantar Una cancita Así mi papá ¿Verdad? Pero a mi mamá Ella sí La oía Cuando estaba trabajando Haciendo las tortillas O que estaba solita Cantando Y muy afinada Órale Ya cuando yo grabé Un día estaba allá Ella, mi mamá Estaba con una hermana mía Y fui Le digo Mamá Oiga ¿Se acuerda De esta canción Y esta? Sí A ver ¿Se acuerda? Y oiga Pues empezó A cantar A dueto Y ya tenía Ya como Unos 75 O más años Mi mamá No más Como 80 años Y cantaba Bien afinada Y bien afinadita Y dije Vea no más Yo digo que A lo mejor A ella le Por el lado materno Y el lado materno Y parte de papá Puso un cachito Entonces ahí ya Se juntó Ahí se juntó Y vámonos Y por qué Don Héctor El componer ¿Cómo inicia Su primera composición? O sea ¿Por qué componer canciones? Cuando sí Entonces Este No sé Me daba Que yo hacía Así como versos O una cosa u otra Y iba ahí Este yo Que veía una cosa Y pum pum Lo paraba Y luego este Pues no sé Me dio a empezar Por una La canción Y que quisiera vivir Como tú vives Sonriendo y cantando Con amor Y así empecé Ahí Y empecé A apuntarlas En muchos cuadernos Tenía ahí Muchos Este Versos 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 Hasta que Empecé A hacer Los cuatro Porque yo pregunté Después Que una canción De cuántos versos Pude hacer De cuatro De cinco De tres Dice Se hace el primero Y luego el segundo Puede ser Igual Y luego el tercero Tienes que Darle ya Otro tono Más arriba El coro Sí Sí A la tercera Y todo Y luego los otros Dos igual Otros sí Ya para que se Haga de cuenta Sí Y empecé yo Que le digo Que compré una guitarrita Y empecé A A los tonitos A sacar los tonos Órale Sí Y eso ya me fue ayudando Y Y empecé yo a escribir Me encerraba Ese fue el comienzo De usted como compositor Como compositor Sí Y una cosa Y otra Y así es Fíjese Sí Y hasta ahorita Cuántos temas lleva Compuestos Hasta el día de hoy Tengo Más de doscientos Más de doscientas Canciones Y cada Cada canción Es como si fuera Un hijo ¿No? Cada creación Sí, verdad Más de doscientas Sí, ¿no? Y tengo por ahí Como unas Algunas diez O doce Inéditas Y este Pues yo siento Que están muy bonitas Esas Ahí las tengo Para grabarlas Inclusive yo Le compuse Alguna Una canción A O sea Porque yo tenía Amistad con Vicente Le compuse una canción Porque su esposa De Vicente Coquita Sí Cumplía años Creo que en Como en diciembre Fin de diciembre Y pues Haga de cuenta Que yo dije Le voy a compro Una cancioncita Pensando en él En todo En su cumpleaños Para su cumpleaños De ella Que él se la Se la grabara O se la cantara Pero se la llevé Como tres veces Ahí al lugar Y los que están De la puerta Para adelante Pues me decían No Es que Vicente Está ocupadora No No recibe gente Y volví a ir Otras Trabajas Por ahí cerca Y me quedaba Un día o dos Y me iba Otra a verlo No Y lo veía Lo veía allá Le dije Mire ya está Avísenle Es que está descansando No No nos No nos recibe Ahorita La llamada Nomás Él me conoce Dígale que Quiero saludarlo Y no Pues no podían Y no sé Entonces me quedé Con la canción Esa Es que si pasa Mucho eso Esa canción Digo Ay tiene No sé Pero Me daban ganas Hasta de llevársela A Alejandro Claro Claro A su hijo A su hijo Sí Y hacerle un cambio Como para su hijo Claro Poquito Pero está Lo de Vicente Quisiera hasta cantársela Pero pues No sé Digo Es un tema Exclusivamente para Su esposa La tiene guardada todavía Esa canción Sí la tengo guardada Oiga Ya está registrada Ojalá Con este video Este Pues pueda llegar A oídos de ellos Y puedan Ya está registrada Sí Ya la registré también No sé si poder No habrá problema Si canta uno No verdad Porque es mejor Dejarla inédita ¿Verdad? Como usted vea O a lo mejor Que la gente sepa Más o menos Cómo Cómo va Cómo va Un poquito Bueno a ver Ahorita nos acordamos De todas Dice ¿Hay cuenta Que le va a dar serenato O le va a cumplir Así a cantar A Coquita Dice Mañana Nacerá otro día Hoy vamos a festejar A la prenda más querida Que Diosito ha de cuidar Mi compañera del alma Mi cariño de verdad Todos estamos reunidos Amigos y familiares Todos en coro gritamos Cuquita felicidades Que todo sea de colores Te deseamos Te deseamos Tus amistades En mi lindo buen titán Nos vimos por vez primera Esa es mi tierra Esa es mi tierra bendita También de mi compañera Que es el amor De mi vida Y será hasta Que yo muera Ahí nació nuestro amor Que por siempre Ha perdurado Siempre le pido A mi Dios Que cuide Lo más amado A mi esposa Y a mis hijos El tesoro Más sagrado Qué bárbaro Está especial esa canción Especialísima Muy especial para ellos Este Con toda la mano Y con todo el sentimiento Sí, ¿verdad? Muy bonita canción Esperemos llegue Llega a oídos de ellos No, la canté a una locutora Allá en León Dijo Héctor Es una canción Especial Para Vicente ¿Quién le ha compuesto así Para su esposa? Sí, fíjese Está muy especial Ay, ay, ay Pero bueno Don Héctor ¿No ha pensado usted En el retiro? Sí, sí Ya también Yo creo que ya Pues andamos ya En las últimas chambitas Esa que tengo Para Washington Y lo de Pues que tenemos Aquí pendiente También para Pues es que mañana Pero yo a usted Lo noto muy Muy entero Sí, pues me hablan Siguien hablando Me hablan también De haber hablado De Detroit Y unos Quieren dos o tres días Y no hay O si tomarlas O no Sí Pues a ver Más adelantito Ya un poquito más Sobre todo Su memoria Está impecable Su memoria Todo se acuerda Me acuerdo Hasta de canciones Sin leerlas Inéditas Inéditas Y sin leerlas Ay, ay, ay No, no Y esas canciones Que tengo ahí Nuevas Que también Pues quiero a ver Si las Las grabo Y le digo a Mingo O las dejo ahí Para ver qué pasa Claro que sí Yo lo que no quiero Es que se queden ahí guardadas Sí, que salgan Sí, que salgan ahí O no sé cómo hacerle Pero que la gente Las escucha Es más Tengo una hasta para Para uno Ya cuando Se va Ah, cuando se va Sí Pues hay que pensar En todo Porque todo pasa En esta vida Cada ciclo se cumple Así es Sí, no, no Pero yo noto Que usted todavía Tiene por unos Veinte años más Sí Sinceramente Sinceramente Hasta veinte años más De vida Sí, no Pues ahí vamos Y yo a veces Quiero agarrar Una que otra chamba Porque estás en la casa Y estás nomás pensando Una cosa y otra Claro Y qué vamos a ir a comer O qué salemos O qué traigo O qué Todo ¿Usted se considera Un poquito inquieto O es tranquilo Usted? ¿Cómo? O sea, ¿se considera Un poquito hiperactivo? No ¿O es tranquilo? No, pues puede estar Sentado sin problema No, tranquilo Ahí estoy Ok Ay, no No, no Así es Y días estoy aquí Y días estoy allá En Mission En McAllen También Y pues Pues tratar de Pues pasarla bien Más que todo Con mi familia Gracias a Dios Ahorita aquí está mi esposa Vino mi esposa Mi hijo también Y pues yo muy contento Qué bonito Sí, porque yo llegué Antier para este movimiento Para este movimiento Con Leandro Ríos Porque va a estar Con Leandro Ríos Sí, así es Va a estar usted el viernes ¿Verdad? En dos días Digo, en un día Ya un día Ya un día Mañana Será otro día Ay Entonces Esta la va a publicar Este domingo Esta Entonces Entonces la entrevista La vamos a ver el domingo Pero el señor Ya cantaría El viernes Con Leandro Ándele Y yo opino Que le fue tan bien Que le fue Que la gente lo corrió Y la gente le aplaudió Su momento Gracias Y a todos Gracias Y a todos Amigos De diferentes lugares En Estados Unidos En México Donde estén Mi saludo Hasta en Chiapas Todo Todos Que nos ven Mi saludo Y mi afecto Y de verdad Muchísimas gracias Por a mí Haberme Pues recibido En sus hogares Con mis canciones ¿Verdad? Y poder estar Pues cerca de ustedes Con mi música Yo me imagino Que mucha gente Cercana a usted No creía Que usted iba A ser un Gran cantante Y sobre todo Un buen compositor No No se la creían No, no, no Yo de veras ¿Qué opinaba Sus padres De que usted Se dedicara a la música? Pues al principio Me decían No hombre Que no la va a ser Y que no Pero gracias a Dios El primer disco Que grabé De Quiero Tus Ojos Que mi padre Empezó A todos lados Y empezaron a hablarme Que una parte Y otra Tamaulipas Que acá De Reynosa De Matamoros De Victoria Del Mante De todos esos lados Empecé a trabajar Mucho al principio Y luego ya Para el lado De Jalisco Y todo aquel lado Y después Que comentaron Sus papás Oh sí Siempre caímos en ti Sí Estamos ahí Allá por el lado De Puerto Vallarta Tengo más de 10 Tengo más de 10 15 plazas Que trabajo allá Entonces usted Usted nunca perdió La fe Ni la esperanza De que lo iba a lograr Su sueño No yo siempre con ánimo Nunca se desanimó No con ánimo Siempre dije Yo me he de ayudar En una cosa y otra Y me imagino Y me imagino que recibió Muchos desaires a lo mejor De que no Usted no canta Usted no compone bien Pero no se desanimó Sí Hay unos que El compositor ¿De dónde? Si no tienes familiares Pero te nace esto Solito Gracias Hay una cosa Ahí está A mi pueblo Ahí está A Sabinas Que puse A Monterrey Y a muchas detalles Que de repente Se me vienen Sí Qué bonito Y compongo mis canciones Y a veces Unas tristes Otras alegres Me acuerdo Hay un En el aeropuerto De De Houston No De Dallas Encontré un señor Ahí Héctor Dice Qué bueno que te veo Dice Ya se me acabó Mi papá Hijo Debía de componerle Una canción ¿Y cómo? Dice No pues Canción Pues Se me acabó Mi papá Entonces Este Recuerdo que Ya me fui yo pensando Y luego como a la semana Le hablé Dije Bueno ¿Y qué quiere Que le diga? Pues nomás Que lo extrañamos Echamos menos A mi padre Y confuse la canción Se acabó papá Se había muerto Ya su papá Sí Y no Olvídese Cuando ya Que yo pues Cuando la grabé Me llevó al panteón Para que se la cantara Ahí a su papá Detalle Detalle muy bonito Y sí Acompañé yo ahí A montar a su papá Sepultado Que fui Y así de que Ay no A raíz de eso Se me acabó Fue mi padre Mi más Fiel amigo Sus consejos No voy a olvidar Fue mi madre Su fiel compañera Hoy le lloro Porque ya no está Qué vacío Tan grande Ha dejado Mis hermanos Se sienten igual Nuestras vidas Sin él Ha cambiado Y mucho He llorado Porque ya no está Navidad Navidad Ya se acerca En la casa Mi padre No está La alegría Se volvió tristeza Ya que en esta fecha Se acabó papá Y sigue Porque él me dijo En navidad Se me sacó papá Y ahí le di Sí Se la compuse No Al señor Lo vi Es una cosa Qué tallazo Le Sí Él me acuerdo Que me dijo Era navidad Con mi papá Ya con eso La compuse Y no Y sigue más La canción A cuántos Dice A cuántos Y me la han pedido Se acabó papá Héctor Se acabó papá Muy buen tema Sí Y así yo Pero a mí me gusta Pues a todo el mundo Atenderlo Personas grandes Niñas No hombre Tengo tantos detalles Con Así con Niñas Criaturitas Sí Corridos También grabó Corridos Sí pues El cuerno de Chivo ¿Eh? El cuerno de Chivo El cuerno de Chivo Por ahí lo vi Y que voy a ir Sí 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 Corridos de Néctodos Sí Sí Ahí compuse Algunos corridos También Sí Sí compuse Ahí hay Y ahí tengo un corrido De caballo También Que quiero grabarlo Yo siento que está bonito Claro que sí Sí Bueno es una canción Para un caballo Que de cuenta Fue con un amigo Y ahí vamos Qué bonitas canciones Los caballos Yo creo que son muy Son muy simbólicas De la época Sí Sí como no Oiga El azabache El caballo vallo Sí Todas Sí No 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 Y así de que Tenemos mucho material Y como yo le digo Ya tengo Ahí tengo un papel Tengo como 10 11 O canciones registradas También Sí Tengo Sí Qué chulada Don Héctor Me dio mucho gusto Conocerlo nuevamente Yo muy contento Muy contento De veras Felipe David 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 Es que yo quería decir David Muy contento Gracias Gracias por Acompañarnos Esperamos En un día no muy lejano Estar nuevamente Y cuando guste Aquí está Nuestra casa Lo bueno Don Héctor Que usted Me volvió a marcar Para Para decirme Que ya estaba aquí Y de volón Nos lanzamos para acá Nos vinimos Sí Muy buena Yo de veras Muy contento Me vine Ahí preparé A ver qué ropa me pongo Esta Y lote Y lote No pues Miren nomás Hay cuenta que ya Me voy a la boda Ya Y me voy a Sí A bailar Mata un pollo Dijo Goyo Dale un palo Dijo Goyo Muy buen tema También mía Esa de mata un pollo Este Si mata un pollo ¿Eh? Si mata un pollo O no mata un pollo Esa canción Fíjese Andábamos en una gira Este Éramos con unos Seis compañeros Andaba el compadre Lorenzo Andaban Varios grupos Y trabajamos allá Como yo creo que Que fue como No Algunas diez O más plazas Sí más Era con un Promotor de De colorado ¿Verdad? Y una parte Y otra Y otra Y entonces Cuando iban a comer A ver este Yo podía pues que Poito así doradito O un taquito de pollito Y así Varias veces Entonces dijo El empresario A ver Atolito Hágale un Mátale un pollito Para que Hacerle ahí Que le grana ahí Y ahí me vino Mata un pollo Dijo Goyo Dale un palo Dijo Lalo En el pico Dijo Kiko En la cola Dijo Lola No le des Dijo Andrés Si le da Dijo Blas La taranta Dijo Blanca Y después ¿Qué va a pasar? Yo creo que Ahí todo rima ¿No? Todo Todo Yo lo mato Dijo Tato Para el mole Dijo Chole Me lo como Dijo Momo En la cena Dijo Nana Una pata Para la chata La molleja Para Teresa La pechuga Para la chulla Y el rabito Para mí Que ole Que ole Todo rima ¿No? Todo Y fue a raíz De eso Y es una canción Yo la noto Con tintes infantiles Pero es muy llamativa ¿No? Muy pegajosa Y me la han grabado Varios ahí también Es así Sí No Bendito Dios Oiga Ahí sigue Y a mí me la piden ¿Donde ando? Porque yo también la grabé Sí Sí la escuché con usted Sí También No Está buenísimo Sí No Bendito Dios Y de veras A todos los grupos Que me han grabado Muchísimas gracias Ahí tengo los discos Yo los guardo Ahí tengo Muchísimos Sí de todos Yo pues muy contento De veras Lo mismo Digo al compadre Mingo Que me hizo el gran favor De él Hasta lo último Y a sus hijos A Germán A Mingo A Pate A todos Mi saludo ¿Verdad? Y a don Basilio También fue un buen amigo También A Baldo A todos ahí De las compañías Yo muy contento Amigos de radio Gracias por todo Y ojalá Al rato Esté por ahí Con ustedes Que nos den oportunidad Primeramente Primeramente Diosito Don Héctor Muchas gracias Que haya venido Aquí a la Brabata Lo entrevistó Un Montemayor Montemayor De Montemayor 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 Con buen nivel Y que no Así es Don Héctor Oiga pues Que bonito Yo muy contento Ay 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 Excelente Don Héctor Al rato Con su tiempo Porque se tomó Una buena entrevista Y creo que fue Muy buena Para la gente Primeramente Dios Oiga entonces Va a pasar Este domingo Porque yo creo que Ya la están viendo La gente Este domingo Es grabada Y el domingo La van a ver Ya pasó lo de Leandro Ríos Le fue muy bien El sábado Pues La Ah si Lo que viene Lo que viene Entonces el domingo Se va a ver Y a que hora va a ser Va a ser a las Doce del mediodía A las doce Ah que bueno Para que sea pendiente Para Ojalá hay que Quedarme aquí Si me Si me Lleva a ir el domingo Me voy otro día O algo Se la mandó por Por Youtube Es por Youtube Ah bueno Ah es por Youtube Por el celular Si Ah celular Esta no se ve en la televisión No verdad Si Si lo pone conectado Si Si lo enlaza Con el celular Ah bueno Al Youtube Y si no el celular Para decirle a mi hija También que lo vean Así es Y se va a ver Eh si se va a ver Mucho verdad No pues como usted ve Ah bueno pues Si me saca una copia Que bueno Claro que si Para tenerla No No Amigos Estuvo conmigo Héctor Montemayor Una leyenda de la música norteña Gracias por ver este video Señor Héctor Muchas gracias Una de las palabras Ah ya de cuenta mi tocayo Montemayor Montemayor Gracias gracias Muy contento de ver así A ustedes amigos Un repretón de manos Con gran afecto Con mucho respeto Para todas las abuelitas Para todas Todo mundo Que tuve la oportunidad En aquellos años Cuando yo me iniciaba De saludar A los diferentes lugares Y a los abuelitos también A todo mundo Mi saludo Mi agradecimiento Esperamos En un día no muy lejano Por ahí Saludarnos y vernos Ándale Un saludo para todos Gracias por ver este video Ándale Vámonos Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video